Para un número de manera tal que lo que Dios te dio para hacer, tú lo descubrides, no lo cantes. No te vayas por la tangente a falar de otras cosas. Si en medio de la faena del día, el Espíritu Santo te inquieta, oye, miremos que he vivido y que se escuchó también, te inquieta a detenerte y a hacer un momento de oración específica, algo específico, o de gente específica, tú debes. Porque a otros muchos, no inquietó también el Señor, y en ese momento ahí me ejerzo y gorando por otro. Yo, por ejemplo, no conozco a Bicom, Bicom, yo diré que es un poquito grande, que es Bicom, Bicom, Bicom. Me llamo a Bicom y le digo, mira, hace tres meses que estoy orando por Bicom. Ese hombre se ha metido en mi oración. Usted no sabe que el hombre no se en el teléfono, pero después también le encontré en internet y lo llamé. Le llamo para que sepan una cosa, que estás en la agenda de Dios. ¿Cómo sé que estás en la agenda de Dios? Porque yo no tengo los partidos. No lo tenemos. Nunca me hemos hablado de la madre. Y el Espíritu Santo me dijo, yo no lo voy. Si yo Bicom, con eso es suficiente. ¿Ves? 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 El otro día, una experiencia también así, está notada. No sé, no me acuerdo la palabra. Yo sí sé la interpretación. Tiene el nombre. La palabra. Sé que, me dien la palabra cuando se me zafocó la boca. Me voy para el internet. Es envenenamiento de la sangre. Sepsis. 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 Esa palabra. Sepsis. 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 Oígame. Yo le dije, Naida, porque Naida la había piso un poquito, la era elérica, las picadas, Le puso una. Mira, el señor me acaba de decir, esta palabra, lo puse allí, y se tiene envenenamiento de la sangre. Esta chica no me va a pegar conmigo. ¿Verdad, Naida? Y llamó Luis Ángel, que estaba suyo. Sepsis. ¿Y saben de qué nombre Luis Ángel se llama? ¿Pastor? Sí. Che Carlos, mañana, yo voy a estar con Guaduille, quiero ir a ver a Guaduille por allí, y le digo, ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Al otro día yo estaba, con Guaduille, en el sotama, donde él, el Señor se llama aquí. Por lo que yo le pedí, yo le voy a recordarme ese principio. Cuando comienzo a mirar, esto es para ustedes, ahora, para que quisieran un tema. Aquí no sale. Porque puedan ver lo que yo quería decir, lo siento, porque nosotros esperamos mucho tiempo, y el aire no se alimenta. Y es limpio. Los cuantos hay que limpiar. El Señor sabe de medicina. ¿Sabe o no sabe de medicina? Ah. Pues entonces, a veces tenemos, mira, allí había un periódico, mira, la ceta y el nace. No hay una cosa que fastidie más. Se llama respiratorio. Sí. Carlinado. Hay gente que no los puede ni leer. No hay una cosa que está barata, papel barato, no es. Aquel sótano no tiene una ventana. No tiene un sistema que purifique el aire. Yo le digo al que está siempre con él, le digo, quito, el Señor le dijo a él, ¿Cómo es posible que este caballero, a esta edad, ustedes no le tengan aquí abajo, lo primero es que lo vea lo que se vaya, y le voy a votar todo lo que está haciendo. Porque cuando llegue, hasta las almohadas en qué hora, sean diferentes, sean nuevas, porque me dio una, que lo que encontré fuera los cerdas, no la... El almohada, no la... El almohada, El exceso de uso. Un alohada, un alohada, porque este hore, todo en el mundo, no es bueno que no es el mundo. No es la verdad. No es la verdad. ¿Qué va a matar? ¿Cierto? Pues entonces, ¿para qué nos dio el Señor la cabeza? ¿Para cargar el pelo? No, para pensar. ¿A pensar y pensar? ¿Cómo estás? oícame ¿cuál trabaja Manuel Reyes? no muere Manuel Reyes pero le digo si no ya se me murió Manuel Román ya se me muere ¿por qué la gente se enferma tanto de los billones para los billones? ¿por qué el desorden de la suya es un buen fondo? es un sorario es un sabedicino entonces yo subiendo a la escalera de casa y yo subiendo a la escalera de casa y yo subiendo a la escalera de la cosita o con una pieza de escalón y se me sale de la boca la palabra y manda a eso es rápido entonces encuentro que dice aquí primero que es raro toda la grasa que tiene que el maní que es un estudio de Harvard ayuda a evitar la diabetes tipo 2 27% el maní tiene manganeso cuando hay deficiencia de manganeso en el cuerpo el manganeso es mineral que mezclan con el hielo y sacan el acero productor macranero en Rusia en Rusia si tú estás expuesta a una mina de manganeso te vas envenenar el exceso de manganeso en el cuerpo es malo pero la deficiencia de manganeso en el cuerpo está precisamente en todo lo que hemos dejado de comer ¿qué dejamos de comer? porque ¿qué dejamos de comer? porque ¿qué dejamos de comer? porque está en lo que tú me comés en el verde ya saben lo que está en cantidad de que está en el girasol en la semilla de girasol está en el cálculo ese de la ¿qué es sanahoria? y lo que parece maní la semilla de de pastilla y cúrcuma y está en el maní entonces cuando el pan crea no tiene asistencia tiene asistencia suficiente para ganar eso de manera ¿sabe el señor de medicina? ¿alguien sí sabe medicina? y como naida tenía mano los otros días así por curar y el señor le dijo quizás la medicina que un médico dice ¿cómo es posible que sea esa? pero últimamente dijo que el señor sabe de medicina lo que pasa que la de la el dinero el dinero es muy importante y a lo del agua es porque el señor le dijo gracias si no le dijo ¿qué es lo que está? dice hoy en lo del agua la culpa del El coco tiene grasas azucadas, pero por el otro lado, la misma culpa del coco acelera el metabolismo. O sea que esta vez es una balanza. Yo te puedo comer un tantito de... yo los de los mexicanos. Una vez un amigo mío tenía 200 cuerdas de terreno que había publicado mexicanos para sembrar de coco. Y me dijo, esto tiene coco, se trata de que se sacan como 300 cosas del coco. Pero, en este caso, el agua del coco tiene todos los minerales y todos los aminoácidos. Y es, es terreno. En Asia, cuando un niño no acepta la leche materna, lo cría con el agua del coco. Ese consejo de los índices de la gente, uno se propone esto sin ti. Y Dios le calla la boca. ¿Usted sabe lo que hace el agua del coco? Desinflama las articulaciones. Porque te limpia.